Estamos en Manaure, Balcón del Cesar, y estamos inspeccionando esta importante obra de descontaminación del río Manaure e indirectamente también descontaminación del río Cesar. Por muchas décadas el río Manaure ha venido siendo contaminado por las aguas residuales de la población que llegaban con un tratamiento muy precario y eran descargadas al río Manaure en unas condiciones que generaban alta contaminación. Por procesar agua para el desarrollo sostenible, con el alcalde Eber Santana hicimos un convenio y estamos aquí haciendo la inspección a esta obra donde aquí va a quedar el sistema de tratamiento de aguas residuales con mejor tecnología, más novedoso, utilizando un sistema biodegradable natural a través de una gramínea que genera cero olor y que tiene una remoción de un 95% de eficiencia de las aguas residuales. Y el agua va a ser dispuesta finalmente al río, pero con una calidad óptima de tal forma que no genere contaminación. Esa es una muy buena noticia para el río Cesar, es una muy buena noticia para los habitantes del departamento, para los habitantes de Manaure y para el río Manaure que con esto le hacemos una recuperación directamente. La obra consiste en desarrollar un sistema novedoso para el tratamiento de aguas residuales, una petardo, con la ayuda de Croposizal que viene desde el principio de esta obra donde hacemos unos recursos importantes para generar un proyecto piloto aquí en el municipio de Manaure donde la esperanza y lo que queremos es que el manejo de las aguas residuales de nuestro municipio se haga de la mayor forma óptima y que descontamine el río como lo viene haciendo de esta forma ornamental que se va haciendo hace tantos años. El objetivo fundamental es desarrollar y manejar el 100% del agua residual. Esencialmente aquí lo que se está haciendo es un tratamiento a las aguas negras que dispone el municipio de Manaure. Actualmente están llegando a una laguna con un tratamiento primario pues bastante crudo, digamos así. Se está buscando un sistema de manera tal que la disposición final no haga tanto impacto ambiental en las aguas del río Cesar.